Las mujeres y los niños migrantes anteriormente no se veían en las caravanas porque viajaban de aventón con transportistas públicos para avanzar hacia su destino, bien fuera en México o Estados Unidos. Leticia Juárez Aparicio, colaboradora del Instituto para las Mujeres en la Migración, ACE y MUMI, informó lo anterior al participar en el conversatorio, violencia contra niñas y mujeres migrantes. Me ha tocado entrevistar a muchísimas mujeres que pedían favor a los traileros y esos choferes se hacían el beneficio de tener a una mujer a su cargo y que le rindieran todos los servicios que él quisiera. El conversatorio lo organizó el Consejo de la Judicatura Federal con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Juárez Preciado dijo que hace cinco años fue cuando se deportó a más centroamericanos del país por lo que no debe sorprender la presencia de los 7 mil que llegaron en las caravanas recientes. Estamos hablando de 437 mil personas centroamericanas, entonces es un número que es siete veces mayor a las caravanas que el día de hoy o en estas semanas han ingresado, entonces el problema no es de hoy, ya es de más de una década. José Manuel Ramírez Guerra, de la asociación Educadores Somos Todos, AC, leyó textos sobre relatos de las mujeres migrantes en su trajinar para llegar a Estados Unidos. La magistrada de circuito, Carolina Isabel Alcalá Valenzuela, fungió de moderadora en la conferencia. Canal Godicial, Heriberto Ochoa Tirado.